Entre paisanos no hay fronteras. Un fuerte abrazo por tu nueva visita. Puedes viajar fácilmente en tu vehículo por todo el país. Solamente registrarás la marca, el modelo y el estado correspondiente a las placas en la forma migratoria. Este documento es el pasaporte de tu unidad hasta por 6 meses. El clámite se hace una sola vez, pero claro, no tendrás derecho a venderlo acá. Los mexicanos nos damos la mano. Un trato cordial y esmerado es tu derecho. Gracias.